Bienvenido a Grupo Sexa, hoy conocerás los segmentos principales que componen a una excavadora. Una excavadora está constituida por más de 25.000 partes, que en conjunto producirán un trabajo. Conocer todas y cada una de las piezas que la conforman representaría una labor titánica, sin embargo, estos equipos se pueden desglosar de manera general en componentes principales. Reconocerlos ayuda a identificar fallas del tipo estructural durante una revisión. Segmento número 1. Tren de rodaje. Contemplará todas aquellas partes encargadas de brindar tracción al equipo. Estos pueden ser según su naturaleza, sobre orugas o neumáticos. Dentro de los equipos con tracción sobre orugas, los componentes principales destacables son la rueda guía, las orugas, las cadenas, los rodillos inferiores y superiores, el anillo giratorio y el bastidor en el cual se han montado todos estos componentes. Segmento número 2. Cabina de operación. Contendrá todas las partes que permiten obtener el mando de la excavadora, como lo son los controles, las consolas, el asiento, los pedales, monitores, etc. Segmento número 3. Pluma o aguilón. Localizada en la parte anterior a la cabina, tiene como principio de acción al sistema hidráulico. Existirán de diferentes tamaños según la naturaleza del trabajo a realizar, lo que en su debido caso si existe un cambio de pluma, modificará las curvas de corte y el alcance del equipo. Segmento número 4. Brazo. Es una estructura metálica móvil que favorece la acción de las herramientas de servicio a través de los componentes como la pluma y el sistema hidráulico. Al igual que la pluma, podrá encontrarse en dimensiones diversas para extender el alcance del equipo y sus curvas de corte. Segmento número 5. Herramienta de servicio. La herramienta más común empleada en una excavadora será un cucharón de servicio, el cual tiene como finalidad el movimiento de tierra. Sin embargo, esta no será la única herramienta, ya que existen en el mercado herramientas que pueden brindar a la excavadora funciones diversas, como lo son los manipuladores de material, los desgarradores, los martillos hidráulicos, etc. Segmento número 6. El motor. Se localiza generalmente en la parte posterior a la cabina de operación y se encarga de transformar la energía, ya sea de combustibles fósiles o eléctrica, en energía mecánica capaz de realizar un trabajo. Segmento número 7. Los cilindros hidráulicos. Son parte del sistema hidráulico de la excavadora y en la mayoría de estos equipos se identifica un total de 4 cilindros, de los cuales dos de ellos han sido dispuestos en la base de la pluma, uno entre la pluma y el brazo y un cuarto entre el brazo y la herramienta de servicio. Dentro de cada cilindro hidráulico existen componentes como pistones y rods que se desplazan para permitir el movimiento según la cantidad de aceite que es bombeado a través de ellos. En videos posteriores estaremos hablando de las fallas más comunes en cada segmento del equipo y que afectan directamente su valor. No olvides suscribirte a nuestro canal y si deseas comprar o rentar maquinaria pesada contáctanos, en pantalla aparecen nuestras direcciones red.